En el video de hoy me acompaña una persona muy especial y es que mi amigo señor lobito ha venido a visitarme. Hola Wadatops, estoy muy contento de estar en tu canal y compartir este video con todos tus suscriptores, recordarles que la segunda parte de este video estará en mi canal señor lobito, encontrarán el link aquí abajo en la descripción. No olviden de suscribirse al canal de mi amigo señor lobito, ya que muy pronto estará sorteando muchos premios fabulosos y haciendo videos épicos. Y sin más que decir, empecemos con el video. Knuckles el Equinda es un personaje de la serie de videojuegos de Sonic el erizo de SEGA. Knuckles posee largas y afiladas púas, se dice que es capaz de destruir una roca sólida con sus puños pelados y soportar un shock eléctrico de más de 3 millones de voltios. Con el reciente trailer de Sonic la película parte 2 y luego de que nos revelara la aparición de Knuckles, muchos fanáticos en internet creen que este personaje creado por SEGA existe en la vida real. Es por eso que en este video verás 5 Knuckles que fueron captados en cámara, en la vida real. Número 5, un día un grupo de amigos se reunieron para pasar la tarde y divertirse en un pequeño lago cerca de la casa de uno de ellos. Es así que mientras jugaban, uno de ellos, el cual es un youtuber de Estados Unidos, asegura que comenzó a escuchar unos ruidos extraños. Todo parecía indicar que aquel ruido muy inusual provenía de los arbustos. Al no poder reconocer de qué animal se trataba, los jóvenes idearon un plan para capturarlo, armaron una pequeña jaula de metal, lo pusieron en un lugar estratégico y se fueron a dormir. Al día siguiente se llevarían la sorpresa de sus vidas, el joven asegura que Fake Knuckles se le quitna, aquel personaje de color rojo, enemigo de Sonic el erizo. Número 4, se cree que Knuckles habría sido grabado en la casa de un youtuber en Estados Unidos, el cual, muy sorprendido por el encuentro, lo publicó en su canal de youtube. Este video dio mucho de qué hablar, pues para algunos solo fue hecho por un programa de edición, en cambio para los fanáticos del erizo azul, este avistamiento si fue real y sería una prueba más de que en verdad existen. El youtuber se encontraba haciendo un video para su canal, cuando de pronto el timbre de su casa comenzó a sonar. El joven muy confundido por la situación logra grabar a Knuckles en su escalera por varios segundos. He visto Knuckles out there, but, I mean, but he's obviously the one which rang about, I mean, he's literally even pretty early, I mean, it's like 4 am or something like that, but here, look at the door and see, Knuckles is out here. Yo, Knuckles, guys, that's Knuckles literally right there on top of the stairs. Yo, Knuckles, what are you doing here? Where is Sonic? Sonic isn't here right now, he only came to my house for that one video, he isn't here. 3. Un joven usuario de TikTok asegura que un día mientras regresaba de su casa, luego de jugar al fútbol, se topó con una extraña criatura de color rojo parada en el césped. El joven algo confundido sacó su celular rápidamente, pues comenta que no lo podía creer. Una vez que el video fue subido a la red social de TikTok, mucha gente cree que se trató de la versión meme de Knuckles, muy famoso por el país de Estados Unidos. 2. Mientras un padre viajaba en avión acompañado de su hijo, fueron testigos de un evento muy extraño, ya que al parecer se habrían topado cara a cara con Knuckles, o eso es lo que aseguran ellos. Al parecer, todo esto sucedió cuando el hijo logra percatarse de un misterioso ser al otro lado de la ventana del avión. Ambos muy sorprendidos, deciden darse un abrazo. Aunque no se sabe si fue real, el video se hizo viral por el año 2018, pues una vez que se subió a YouTube, la gente pensó que solo fue un video editado, y que aquel misterioso ser fue el meme de Knuckles, o también llamado Uganda Knuckles. Pero, este no fue el único avistamiento, pues en un mirador, mientras una pareja se encontraba contemplando el atardecer, por las nubes se lograría divisar a este mismo personaje de color rojo. Aunque mucha gente llegó a la conclusión de que solo fue hecho por computadora, tú decides si creer o no. El siguiente avistamiento ocurrió mientras unos jóvenes se encontraban paseando cerca de un bosque, en el país de Estados Unidos. Los jóvenes se encontraban haciendo algunas tomas panorámicas del lugar, cuando en eso, uno de ellos se percata que a unos 50 metros, un misterioso ser de color rojo y orejas largas, se encontraba caminando. Uno de ellos, muy sorprendido, asegura que solo llegó a grabar por una fracción de segundos, pues aquel misterioso ser, había escapado sin dejar rastro de su paradero. Si miramos detenidamente la grabación, este misterioso ser tiene la forma de Knuckles, aunque muchos en internet, sugieren que más bien se trató de Uganda Knuckles, la versión meme de este personaje. ¿Será que Knuckles, al igual que Sonic y Colita en verdad existen en la vida real? Dime, ¿Cuál de estos videos te gustó más? Házmelo saber en la sección de comentarios. Si el video te ha divertido aunque sea un poco, no olvides darle like y compartirlo en todas tus redes sociales. Nos vemos hasta otro video. Panelagens You 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 ¡Suscríbete!